La lucha feminista Somos memoria. Somos presente del pasado y futuro de las que vienen. Somos los ojos de las que fuimos. Somos guerreras y somos lirios. Encuentros somos, voces que buscan un camino, porque el destino irreverente nos ha olvidado sin motivo. Y en el canto, deformado sin decoro, las visiones van vestidas, como un sueño, como un ave, como el viento en contra vacilando de por vida en corriente sin desidia. Verde amuleto de memorias y recuerdos. Las estrellas son testigos de que ocultas hemos sido. Y aquí estamos. Siempre fuimos. Hola, buenas noches. Yo soy Renata Turrenti y este es El Aquelarre. Hoy vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de las mujeres en la historia en general, que se ha tratado de borrar el papel histórico que hemos tenido. Y además tenemos la sorpresa de estar en este hermoso sitio arqueológico. Y tenemos una gran mesa. Para empezar, tenemos a Carla Mote, que es historiadora. Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Renata, gracias a ti por la invitación. Y muy contenta de estar en este magnífico espacio. Claro. Muchas gracias por haber venido. También tenemos a Adriana Robles, que también es historiadora. Adriana, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues feliz de estar aquí en el programa En Aquelarre con ustedes. Muchas gracias. Y también tenemos a la directora de este sitio, arqueóloga también, Edwina Villegas. Muchas gracias por estar por acá, Edwina. A ti, Renata, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a la zona arqueológica. Muchísimas gracias. Pues empecemos con el sitio. ¿Qué significa? ¿Qué se siente estar por aquí? ¿Quién quiere empezar? Pues en un principio estoy yo muy contenta de recibirlos. Es un espacio muy importante en nuestra historia. La historia es justamente la parte femenina de la cosmovisión mexica. Entonces estamos en un lugar con una carga de la femenidad muy importante. Es un sitio lunar, un lugar muy viejo, fundado en 1337, que desde luego les da la bienvenida. Que además, desde su fundación a la fecha, no ha parado de tener ocupación humana. Quiere decir que nos puede contar una larga historia desde esa fecha que les comentaba hasta hoy. Pasando por los periodos históricos más relevantes, que son la historia prehispánica, la colonial, la moderna. Lo podemos apreciar en esta visual general que tenemos de la zona arqueológica. Y pues conocer un poco nuestras raíces, quiénes somos, cómo fuimos formados de dos energías muy importantes o de presencias importantes, como la masculina y la femenina, que tanto se refleja justo en los relatos platelolgas. ¿Qué se siente estar por acá? Platícanos. Pues es un punto muy importante de la Ciudad de México. Yo como buena chilanga, pues no puedo evitar pensar en este lugar. Y pues la trayectoria histórica, no nada más prehispánica, sino sobre todo de la historia moderna y contemporánea de México, es un punto nodal de las luchas sociales en nuestro país por el triste suceso ocurrido en octubre del 68. Entonces yo creo que muchas personas, además de la memoria histórica prehispánica, tenemos muy presente esta otra parte, pues del proceso de democratización más reciente en nuestro país. Entonces, como vista general de lo que implica la amplia historia de México, creo que es un lugar fenomenal. ¿Qué piensas, Adriana? Pues muy feliz, porque además justo ahorita que tocaba a Carla el tema de, bueno, me vino inmediatamente el tema del movimiento estudiantil del 68. Recordé que la primera marcha en la que participé fue justamente la del 2 de octubre, hace muchos años, y que abrió también para mí un paradigma en términos como de mi forma de pensar y de ver y leer el mundo. Y por supuesto, pues este vínculo, este puente con el México prehispánico, y además pues esto que mencionaba Edwina, esta cosmovisión dual, el sentir, ver aquí cómo se va a reflejar, pues también esta, digamos, esta energía que conecta a lo femenino, tanto en la parte prehispánica como después, ¿no?, la forma en cómo es catalogada la mujer en lo colonial, ¿no? Digo, ahí tenemos también esa huella histórica y por supuesto la etapa contemporánea. Entonces, un gran puente es como un portal histórico bastante importante para, bueno, yo creo que para todos los chilangos y también para México en general. Claro. Y ahorita nos vamos a meter un poco más en ese puente histórico, en específico el papel de las mujeres, pero antes la pregunta obligada, ¿personaje histórico favorito? La verdad es que ni les digo que mujer porque ya sé que me van a decir alguna mujer. Si quieren de la independencia, pero puede ser de cualquier época. ¿Y por qué? Pues mira, personaje histórico tendría que ser real y vivo, pero yo te puedo decir que a mí mi emblema favorito es una deidad mexica, es la Tlaltecutli, es esta diosa telúrica que además cuando ves la escultura y tiene sus rizos en el cabello, me identifico plenamente con ella. También es muy nocturna y vuelvo a pensar en este espacio, ¿no? Pienso en el toque de, como armónico que completaba la mujer. Las visiones de las dioses en el México prehispánico son como muy decisivas para ciertos procesos, ¿no? Desde que te dan el parto o bien te reciben en la muerte, son básicas, son como el principio y el fin, ¿no? Es como el círculo perfecto. Y entonces, más que personaje, yo te diría una diosa. Perfecto. Es muy difícil la pregunta. Las pongo así. Pero fíjate que yo lo tengo más o menos claro porque hay una figura histórica que a mí me fascina, que es Hermila Galindo, es una mujer revolucionaria feminista, sufragista del periodo de la revolución en concreto, constitucionalista. Pero yo justo estaba pensando, si es un personaje histórico favorito, pues yo tendría que nombrar a mi abuela. Amo a mi abuela y su historia de vida y pensar en su contribución más allá de los grandes procesos. Pues ella fue telegrafista, mantuvo a sus hijos como madre soltera, en una época en la que eso era muy complicado. Entonces, ese referente a mí me parece como más significativo. Y en términos históricos, pues revalorar también las actividades, acciones de las personas que están fuera de este gran esquema como de grandes procesos, también es un rescate de la historia de las mujeres. Entonces, diría mi abuela. Adriana. Pues la verdad es que hoy viniendo, bueno, reflexionando sobre el día que atañe, pues para mí es ineludible nombrar algunas insurgentes, por supuesto, empezando por Gertrudis Bocanegra, o la mejor conocida también como la heroína de Pátz Cuaro, que además, bueno, su vida es muy interesante y que finalmente es de estas mujeres que da literalmente la vida por la construcción de lo que hoy llamamos México. Por supuesto, Leona Vicario y especialmente, la verdad, sí, el personaje de la güera Rodríguez o Ignacia Rodríguez, bueno, es completamente fascinante no solamente por su agenciamiento político, sino también por esta forma de ser transgresora, disruptiva, a todos los esquemas que en ese momento pues marcaba el rol de la mujer, ¿no? Y en el México contemporáneo, pues bueno, yo diría que una de las mujeres a las que más admiro, no comparto la posición de Carla, Hermila Galindo, pero también me gusta mucho una que fue maestra de la facultad, que es Ida Rodríguez Prampolini, que fue una historiadora del arte, pero que también participó en la lucha estudiantil de los 60 y 70 y que, bueno, fundó el IVEC y más de 52 centros culturales en Veracruz y que fue también un paradigma en la recuperación de la llamada cuarta raíz o la raíz afrodescendiente. Hermoso. Y ahora sí nos metemos a, digo, las tres estudian diferentes épocas y se dedican a diferentes cosas, pero creo que hay una pregunta que se puede abordar desde lo que cada una de ustedes es experta y es cómo es que los personajes históricos llegan al archivo, quiénes llegan y por qué llegan, ¿no? En general, cómo esas, cómo, quién y por qué llegan a los archivos y cómo entender, la manera en la que entendemos la historia si ni siquiera, o sea, si hay un paso anterior, ¿no? De cómo es que llegaron allá. Yo quisiera... Sí, por favor. Quienes nos dedicamos a estudiar profesionalmente la historia, nuestra fuente primordial son los archivos históricos. Y no solo eso, sino también las historias que ya se han escrito sobre diversos temas. Entonces, al adentrarnos en el estudio de esto, nos damos cuenta de que la mirada de las y los historiadores pues siempre resulta definitoria en las versiones que se dan de los hechos del pasado. Y sobre el tema de los archivos, porque hay algunas mujeres cuya trascendencia en su momento se reconoce en su momento, queda registrado. Yo quisiera poner los ejemplos de la independencia, que es lo que estamos celebrando justamente. Leona Vicario y doña Josefa Ortiz de Domínguez fueron personajes que desde el momento en el que estaban emprendiendo sus acciones por los hombres con los que ellas trabajaron en pro de la causa independentista, su labor fue valorada. Incluso institucionalmente se les reconoció, digamos, pronto cuando se consuma la independencia y quedan grabadas en esta memoria histórica patria de forma muy relevante. No es casual que estén estas dos figuras consideradas como en este estatus de heroínas, en este caso de la independencia. Sin embargo, pues hay muchísimos movimientos de mujeres que evidentemente están actuando en su momento histórico y cuyas acciones sí están registradas, pero quizá la mirada de quienes han estudiado y quienes seguimos estudiando el tema las obviamos o pasamos por alto. Yo quisiera platicar un poco de un estudio que yo en su momento hice sobre este periodo. Yo soy curiosa, entonces, muchos años viví en Iztapalapa, en un pueblo originario que se llama San Lorenzo Tezonco. Tal cual me fui al Archivo General de la Nación a buscar qué había de mi pueblo. En este archivo encontré la memoria de una rebelión indígena en su momento, entre 1802 y 1820, que está atravesada por todo el proceso convulso de la independencia de México. No voy a hablar mucho de eso porque me llevaría mucho tiempo, pero nada más apuntar que es una rebelión en contra de un hacendado que les estaba prohibiendo a los indígenas cazar patos. Entonces, se está apropiando el territorio que originariamente le pertenece al pueblo y en todos los documentos consignan que las que iban en la vanguardia de la manifestación eran las mujeres. Ellas están en contra de que se les prohíban a los pobladores un derecho que tenían ancestral y ellas dirigen a estas pequeñas rebeliones en contra del hacendado, nada más por poner ese ejemplo, él terminó golpeado, el pueblo en contra de él. Y es decir, tenemos esta gran historia patria, esta historia que nos habla de nuestra conformación de México como nación, pero están muchas pequeñas historias locales, pequeñas historias en las que podemos encontrar la participación, evidentemente, de hombres y mujeres, muchas veces de mujeres siendo protagonistas de esas revueltas, pero no se han considerado como al nivel de explicar a la nación. Entonces, es muy interesante también analizar cómo la versión histórica es centralista, se habla de la Ciudad de México o del proceso que lleva a la conformación de esta nación que es centralista, centralizadora, masculina y patriarcal. Entonces, las historiadoras que estudiamos a las mujeres, pues tenemos ahí esa aportación de ver estos otros fenómenos. Desde la parte del rescate como tal de historia de las mujeres, creo que cuando se empezó a configurar esta manera de historiarlas, o sea, desde la historiografía de la historia de las mujeres, las primeras, digamos, profesionistas o historiadoras que empezaban a trabajar comulgaban con una idea en común y era justamente el reto de la recuperación de las fuentes históricas, o sea, es decir, cómo historiar a mujeres que han sido desdibujadas o que fueron omitidas por la historia oficial o por esta memoria hegemónica. Entonces, bueno, retomaría una frase que en algún momento escuché decir a también historiadora Ana Lau Haibén, que decía que incluso cuando no fueran evidentemente, o no aparecieran evidentemente en archivos, en lecturas, incluso como hasta en los trabajos arqueológicos, uno tenía que leer entre líneas y entonces también preguntarnos por qué no estaban ahí las mujeres. Entonces, sí recuperaría esta idea de que justamente la forma en como uno aborda o trata de trazar una propuesta distinta, de mirar al mundo, en clave femenina finalmente, sí implica el reto de las fuentes, implica finalmente curiosear, leer entre líneas y también contextualizar y darnos cuenta que justamente esta institucionalización de la historia o lo que hemos conocido como historia oficial o incluso como historia universal no es más que una visión masculina también del mundo y lo podemos ver incluso en los libros de texto. En algún momento que nos ha tocado revisar los libros de texto, hemos encontrado que nos empieza a dar libros de historia a partir del cuarto año, cuarto, quinto año de historia de México, sexto grado es historia universal y entonces encontramos, y es a lo mucho, 15 nombres como muy brevemente, lacónicamente mencionados de mujeres y nos damos cuenta que la historia está hecha de hombres, aún no y en el siglo XXI. Gerda Lerner decía, hemos catalogado como historia universal a la historia de los hombres y finalmente también, digamos, esta recuperación de las mujeres es justo la aportación que podría hacer a poderle siquiera llamar historia universal, porque también plantea una configuración metodológica nueva a raíz obviamente de la Escuela de los Anales, aparte de los años 70 que empiezan todos estos estudios, pero lo importante aquí es justamente recuperar la memoria de estos grupos que han sido, que han constituido las disrupciones, estos grupos olvidados, estos grupos como diría León Portilla, los vencidos finalmente. Entonces es un nuevo reto que viene haciéndose desde los años 70, pero que en realidad ha cobrado fuerza a partir de los 90, entonces realmente es una, lo que decimos, historia nueva. Yo creo que esta herencia es como muy de la colonia para acá, porque cuando empecé a revisar los documentos, desde luego Tlatelolco tiene muchas voces, ¿no? Voces de hombres y voces de mujeres. Sin embargo, se rescatan en los documentos del siglo XVI, de los Anales de Tlatelolco o los Relatos de la Conquista, que es anónimo, que a mí me gustaría pensar que fue escrito por alguna mujer, mencionan sobre la intervención de las mujeres en todas las guerras que tuvo Tlatelolco. Empezando por la primera que tuvo con Tenochtitlán, entre Aksayacatl y Mokiwix, que el motivo fue, tal vez, que la esposa de Mokiwix, que era hermana de Aksayacatl, le jedían los dientes, ¿no? Entonces había ahí un conflicto matrimonial, o bien que hace referencia a Salvador Novo a la guerra de las gordas, que salen estas mujeres desnudas a atacar a los guerreros tenoshkas y les rocían leche de los senos porque solo son niños de pecho, ¿no? Entonces, esa simbología que tienen las mujeres, o la fuerza que tienen estas mujeres de, como de control o como de supremacía en esta primera guerra, y en la segunda, que es como conmovedora, cuando viene la guerra de conquista y se refugian los tenoshkas en Tlatelolco, y sueltan sus escudos y se refugian con el hermano menor y las mujeres se enojan y les dicen, ¿qué pasó con el guerrero? ¿qué pasó con el combatiente? Entonces ellas toman, se atabían con los uniformes de guerrero, con los escudos, con los ornamentos, se amarran las enaguas para perseguir a la gente, ya se había dado por perdida este espacio porque aquí se realizó la conquista, y ellas pelean por cinco días más, tomando cautivos, en este afán de resistencia, y eso se refleja en estas fuentes del siglo XVI que te cuento. Yo quiero pensar que eso se rescata porque hay una tradición de equivalencia o de equidad entre los hombres y mujeres que la importancia en estas actividades son tan trascendentes en ambos bandos que existe la necesidad de escribirlo, de dejar esa huella en las guerras anteriores y en la final de la conquista. Entonces es muy probable que lo visual de solamente mencionar al masculino general, aunque el contenido sea de los dos, tiene que ver con este cambio de ideología que hubo al momento de la conquista española, porque se sabe que si se hubiera, bueno, se puso este relato en manos de un indígena, pues el conocimiento viene del abuelo, del tatarabuelo y de la consideración del nombramiento, de la presencia importante de la mujer. Dos diferentes, pero qué interesante hubiera sido haber aprendido historia, yo que claramente no soy historiadora, y que este tipo de historia se nos hubiera, o se nos enseñara, y que pudieras tener cierta cercanía a la historia, ya sea predispánica o moderna, pero que no tienes, porque la historia que te cuentan por lo menos cuando yo iba en la primaria y en la secundaria son hombres, 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 hombres que hicieron todo. Esa cercanía no es tan fácil de tener. E incluso es, la mujer es excepcional, ¿no? Claro, es una que llegó y te sabes dos tal vez, o sea, pero no, en realidad no tienes como esta construcción de que entre un montón de mujeres también claramente crearon la historia del país. Si me permites agrego, es que también efectivamente hasta arqueológicamente encuentras a los soldados, a los cautivos de guerra, a los, ¿no? Y entonces hace cuatro años, justo en esa esquina de allá, se encontró en los pies de la última etapa del Templo Mayor un cajete con un cráneo, con una, como arete de oro, y pensamos, ah, pues es una ofrenda masculina, ¿no? Cuando lo revisan los antropólogos físicos resulta que es una mujer decapitada. Una mujer es de las pocas ofrendas en las esquinas del Templo Mayor que es femenina. Entonces eso debe de significar algo bien importante y los símbolos solares, justo con el oro, de qué es lo que está aportando esta fuerza femenina para una ofrenda de clausura o de apertura en un espacio tan importante como el eje de la cosmovisión, que es un templo mayor. Claro. Y justamente nos da esto pie a hablar sobre qué proyectos existen actualmente, además de este tipo de pláticas, ¿no? Y que yo por lo menos se los agradezco muchísimo y espero que para la audiencia esté siendo pedagógico también. Pero, ¿qué otros proyectos existen allá afuera que la gente se pueda acercar, que reivindiquen, eduquen, nos platiquen más sobre el papel de las mujeres en la historia? ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría empezar también retomando lo que las compañeras dijeron y justo vinculándolo con la pregunta anterior en términos también de aclarar, ¿no? Que no todo lo que se escribe sobre las mujeres tiene una perspectiva de género. Claro. Y tampoco tiene una mirada feminista. Creo que esto es importante decirlo y también, bueno, leer feministas, pero digo, este es un programa con esta tendencia y obviamente para quienes nos escuchen, pues que no se espanten al decir feminismo, ¿no? Porque también es como esta predisposición, ¿no? Al poderlo nombrar tal cual, pero esta también es un ejercicio de libertad para quienes historiamos posicionarnos con esta mirada. Claro. Entonces, creo que es importante recalcar que aunque hay estudios, sí, sobre las mujeres, que hay muchas lecturas, no todas tienen ni perspectiva de género, o sea, como categoría de análisis, ni tampoco, porque de hecho es algo que apenas está configurando también una metodología feminista también de mirar la historia, ¿no? Y esto lo decía porque justamente, digo, a mí en términos de México prehispánico me encanta Rodríguez Shadow, que ella lo hace desde una mirada también feminista y de género, desromantizando también la etapa prehispánica. A mí me parece muy sugerente lo que comentas sobre la mirada feminista del pasado, porque creo que la tendencia histórica y la versión nacionalista, que no es como que esté mal el nacionalismo, evidentemente es un plano de la realidad y son proyectos políticos que tienen que estudiarse, pero eso desdibuja otros elementos de la realidad. En el caso concreto de las mujeres, creo que esta versión feminista revalora también el papel en los espacios privados. Entonces, es fundamental también ver justo estas otras historias también como conformadoras de estos grandes procesos históricos. Y bueno, pues, yo pienso mucho como parte de esta reivindicación de las mujeres en el pasado, el caso de las heroínas que ahora se colocarán en el paseo de la Reforma, porque es un espacio público que es muy importante para la ciudad y que ha estado protagonizado por masculinos. Y las mujeres son estas musas como lo que tenemos tanto en la figura femenina del ángel como en la diana cazadora, pero pues hay mujeres de carne y hueso que merecen ser representadas ahí. Entonces, esto yo sí creo que da como una feminización del espacio urbano que nos da los ejemplos concretos de estas mujeres que no nada más en la independencia, ahora se fueron hasta el siglo XX, iba a estar, por cierto, en Milagalindo, y pues son ejemplos que nos van a dar pues esta otra vista, ¿no? Y que al final es institucionalmente un reconocimiento de esta importancia. Pues a mí me llama mucho la atención lo que comentabas, porque cuando pensamos en ver con gafas violetas, ¿no? Y tener esta perspectiva feminista, es justo también quitarnos de hacer el análisis con los ojos del siglo XXI y europeo. Sí, efectivamente las mujeres tenían un rol más doméstico, pero estaba cargado de símbolos. Por ejemplo, sí limpiaban, sí cocinaban, pero sí hasta en la guerra aventaban sus usos de tejer y tener la carga de como controlar el tiempo, como mal atacarlos con el don de mujer, con sus instrumentos que equivalen a los dardos. Había algo público de la vida privada. Sí, que atacaba, porque además era tu fortaleza, era tu poder, ¿no? Entonces, en la medida que rescatemos esta importancia con la visual antigua, ¿no? Probablemente resignificándolo, ¿no? Que hacía el comentario sobre este observatorio de Raquel Padilla Ramos, también está en la iniciativa del Instituto de los Museos Violetas, y nosotros decidimos participar como zona arqueológica, es la primera zona arqueológica que se suma, por este interés de transmitir un mensaje diferente. Sí, efectivamente, en cédulas decimos lo que es el artefacto, pero ¿dónde está esta presencia que se ha olvidado, que se ocultó tantos años de polvos en archivos, y que se nos olvida que es parte del día a día, y que efectivamente se perdió en este hilo de descripción histórica? Y retomar que yo sí creo que había un equilibrio, ¿no? O en algún otro momento o en otro espacio era igual el valor entre las mujeres y los hombres en la época prehispánica, justo por la parte mágica. También la zona se dedica a hacer actividades de divulgación de talleres y mostrar los trabajos de una importante arqueóloga que hizo que esto fuera posible, que fue la arqueóloga Antonieta Espejo, fue la primera arqueóloga en excavar Tlatelolco junto con dos hombres, que fue Robert Barlow y Pablo Martínez del Río. Entonces, imagínense en el 44 a una arqueóloga excavando con falda hasta acá, porque era la moda, ¿no? Pero estaba a cargo de las excavaciones del Templo Mayor. Y entonces, ese reto de trabajar en un mundo de hombres que a la fecha nos toca vivir, ¿no? En el 44 de haber sido 14 veces más difícil y lograr ella que quedara abierta la zona arqueológica desde el 53 a la fecha, ¿no? Es como un mérito muy importante de reconocer, de que a la gente que también formas, tanto en las escuelas o en los talleres, tengan ese compromiso de reconocer, pues justo, la presencia de la mujer en la historia, lado a lado, con todos nosotros, ¿no? Y que de alguna manera nos rebota en la actualidad y es algo que no podemos ocultar. O sea, más bien hay que darle continuidad como mencionan. Por supuesto. Y me quedan poquititos minutos, pero antes de cerrarlos voy a poner en aprietos, un poquito de aprietos. En pocas frases, ¿cuál es su historia? O sea, nosotras también estamos haciendo historia ahorita. Y que, ¿cuál es su historia? Si en unas frases le preguntaras, ¿quién es Adriana y cuál es la historia de Adriana? ¿Te puse en aprietos? Pues Adriana es una persona que se redescubre día con día, que aprende de otras mujeres también y que ha aprendido a vivir de una manera diferente a través de la historia. La historia ha sido para mí este salvavidas que me ha ayudado a tener una vida mucho más consciente y mucho más, bueno, diría, distinta también, ¿no? En esta reivindicación y restitución del ser mujer desde la conexión con mis ancestras. Entonces, la historia es mi gran puente. Sí, sí, metes en aprietos. Qué bueno. Soy nieta de una migrante veracruzana a quien admiro mucho, que hizo un gran esfuerzo para ser jefa de familia en una época en la que eso era muy complicado. Y también soy nieta de otra mujer que es perteneciente a un pueblo originario de la Ciudad de México. Y, pues, esas son mis dos grandes herencias que, pues, son ejemplos para mí, incluyendo a todas las mujeres de mi familia. Entonces, creo que ese sería mi resumen. Edwina. Pues, yo te podría decir que soy mujer primero, segundo arqueóloga, y que de un tiempo para acá tengo muchísimas ganas de trabajar con mujeres y reconocerlas como apoyo, ¿no? De formar un equipo con este grupo de mujeres y generar cambios. Pues, aquí tienen la experiencia de estas tres mujeres que definitivamente están haciendo historia. Les agradezco mucho haber estado aquí. Adriana, Carla, Edwina, muchísimas gracias por habernos invitado y haber estado este día tan lindo aquí platicando en el aquel arco. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues, con esto nos vamos a una pequeña pausa. Vamos a tener una entrevista. No se vayan. Regresamos en unos segundos. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Capital 21 y el Centro Nacional de las Artes traen para ti la serie documental El Alma de México. Un viaje a través de la historia cultural de nuestro país de la mano de Carlos Fuentes, desde el amanecer de Mesoamérica hasta la actualidad, de lunes a viernes a las 23 horas. Aquí, por Capital 21. Por amor a la vida, quédate en casa. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Capital 21 y Canal 14 traen para ti Cantera 14. Un programa enfocado en difundir el deporte, así como en destacar el esfuerzo y la disciplina de deportistas, entrenadores y aficionados. Estrenos todos los martes en punto de las 14 horas. Retransmisión sábados a las 7.30 horas. No te lo pierdas, solo por Capital 21. Por amor a la vida, quédate en casa. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. La transparencia y la rendición de cuentas son las bases para construir una ciudad innovadora y de derechos. De lunes a viernes, sigue la señal de Capital 21 y forma parte de las conferencias diarias de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sintonízanos a partir de las 11 horas y contribuye al fortalecimiento de la libertad de expresión. Aquí, por Capital 21. Por amor a la vida, quédate en casa. Preguntas inesperadas Respuestas sorprendentes ¿Por qué nos da sueño después de comer? Anteriormente, esta sensación se atribuía al desgaste energético del cuerpo durante el proceso digestivo. Sin embargo, Denis Burdakov, investigador en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, indica que la verdadera razón del sueño que sentimos después de la comida radica en las variaciones de la glucosa en la sangre, consecuencia de los alimentos ingeridos. La glucosa disminuye sensiblemente la actividad neuronal. Por eso, si quieres seguir despierto, deberás evitar las comidas ricas en carbohidratos o grasa. En cambio, mantendrás los ojos bien abiertos tras un banquete de proteínas. Pregunta inesperada ¿Por qué nos da sueño después de comer? Respuesta sorprendente Por una función metabólica de la glucosa Preguntas inesperadas Respuestas sorprendentes ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí, esos, sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos, De una vez te digo Que yo, no Pásate a la izquierda Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña, el PT te empodera, el PT está de tu lado La Ciudad de México está en alerta por COVID-19 5 reglas que debemos cumplir para bajar contagios 1. Quédate en casa Si no tienes que salir, no salgas 2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre 3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos o familiares 4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar 5. Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel al 55-56-58-1111 para recibir seguimiento médico Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor Peor en economía, seguridad y salud Llegó la hora de corregir esto Tienes razón si piensas que las cosas no van bien Cifra récord en el mundo de muertes por COVID Empresas cerrando y dejando el país El desempleo aumentando Inseguridad descontrolada México necesita una visión moderna e innovadora Pienso Azul Cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional Te encontré en mi camino Te quise como a nadie fuiste mía ¡Alto! ¡Alto! Estamos en semáforo rojo y el cubrebocas No lo traigo ¡Ah, que la canción tenga pongas este! Sí Si usted no se cuida, no nos está cuidando a nosotros La segunda temporada de La Unidad ya está aquí Una serie realizada por la Procuraduría Social de la Ciudad de México Que te invitará a reflexionar sobre problemas vecinales Para hacer comunidad entre todas y todos Nuevos episodios todos los miércoles a las 18 horas Retransmisión sábados a partir de las 15.30 horas Disfrútala solo por Capital 21 Protégete y protege a los demás En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece Juntas convertiremos los retos en victorias Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación Este movimiento avanza con honestidad y austeridad En el barrio y en el campo Con millones de manos, mentes y corazones Este partido le pertenece al pueblo Cuando gana Morena, gana el pueblo de México Ya regresamos a la Quelarre y qué mejor forma de seguir platicando sobre historia que con una maestra Acá estamos con la maestra Mari Carmen Saúl Muchísimas gracias maestra por recibirnos Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por estar en el programa Pues le hago la pregunta quizá del que le han hecho muchas veces en la vida ¿Cuál es la importancia de las maestras y los maestros? No solamente en la vida académica, que esa es muy obvia Pero en la vida personal de los niños y las niñas ¿Qué transforman? Bueno, transformamos tantas cosas que hay una frase por ahí Que dice que el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre Entonces, es mucho más importante lo que puedes darle a un niño Como seguridad, como identidad, como madurez emocional Que lo que puede aprender Los niños aprenden solos, con maestros y a pesar de los maestros Qué hermosa frase Y me subo un nivel, digamos, más allá de la educación del maestro O la maestra a los niños Y me subo el nivel de qué sucede, quién educa a los maestros Y cuál es la estructura para educarlos Y en este sentido, las normales ¿Cuál es la importancia de las normales en nuestro país? Usted es normalista Sí, yo soy normalista Desgraciadamente, cada vez hay menos normalistas Sí, en la educación prácticamente están participando mucho más los pedagogos Que los normalistas ¿Y cuál es la diferencia entre un pedagogo y un normalista? Un pedagogo tiene, qué te diré yo El conocimiento de lo que es un niño a tal año, a tal año, a tal año, a tal año Pero no tiene el conocer a un niño de cerca, vivir con él y tratarlo Claro ¿Y para usted qué fue ser... qué significa ser maestra y maestra normalista además? ¿Qué significa ser maestra? Siempre, a pesar de que mis padres no querían ¿No? ¿No? ¿Por? Pues porque decían que me iba a morir de hambre Cuando yo estudié paranormalista, podías entrar directamente de la secundaria a la normal A mí me obligaron a estudiar la preparatoria, porque yo no iba a ser normalista Pero yo toda la vida dije que sí Y bueno, pues acabé la prepa y entré a la normal, porque yo lo que quería era estar con niños Siempre me gustaron los niños ¿Sí? Tengo sobrinos, que cuando yo era joven ya tenía sobrinos Y me gustaba estar con ellos, me gustaba enseñarles, me gustaba que se dieran cuenta de que en mí podían confiar De que yo los iba a apoyar en determinadas cosas Y eso lo pude llevar a cabo después en grande, ¿no? Claro En una escuela Entonces usted sí es de las que sabía desde muy joven que quería ser maestra No, desde chiquita Pues a lo mejor desde chiquita no, pero desde adolescente Sabía Sí A pesar de que sus papás decían que me iba a morir de hambre Oiga, y digo, estamos en tiempos cercanos a la independencia Y creo que por mucho tiempo se ha minimizado o tratado de desdibujar la importancia de enseñar historia a los niños y a las niñas Como si, hasta ahí esta frase, ¿no? Pues la historia ya pasó para que la aprendemos Y quisiera ver desde su perspectiva por qué Eso estoy segura que considera que es un error, pero por qué No, 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 al contrario, ¿sabes de qué hice mi tesis? ¿De qué? ¿Cómo enseñar historia en la escuela primaria? Ay, qué bueno, porque esa es mi siguiente pregunta Entonces ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque tú eres el resultado de lo que viene detrás De lo que fue detrás, ¿no? ¿Sí? O sea, no te puedes separar de la historia, de lo que ha sido la vida hasta tu momento No solo a nivel personal, sino como país No, 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 a nivel general Y cuando yo estaba haciendo esto, o cuando los aztecas estaban aquí ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en Asia? Claro ¿Sí? Y comparar y ver Es, pues para mí, muy interesante Sinceramente Y yo, antes de trabajar en el Luis Vives Trabajé en el Colegio Madrid Varios años también Y di nueve años historia en sexto de primaria Solamente ciencias sociales En aquellos entonces se llamaba ciencias sociales ¿Sí? Y siempre empecé la clase de historia con una noticia de periódico Y de esa noticia de periódico Sacábamos el contenido de lo que íbamos a ver en la clase ¿Sí? Hacíamos equipos, investigaciones ¿Qué pasó? Y los niños daban las clases ¿Y qué tal? Se involucraban Aprendí un montón Y seguro se involucraban un montón también Muchísimo 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 Porque además salía de sus necesidades y de sus intereses Claro Podían llevar la noticia que ellos quisieran Incluso de deporte Claro Sí, lo que quisieran No de un asesinato Lo que quisieran Y ahí teníamos que derivar De alguna manera los llevabas A derivar en el tema que querías ver Que podía ser la segunda guerra mundial O podía ser el hombre prehistórico ¿No? ¿Y ya sigue dando clases o ya no? Fíjate que no ¿Y lo extraña? Sí Sí, un montón Se le ve en la cara Yo creo que lo mejor para un maestro es estar en un grupo Pero llega un momento en tu edad En que ya estar en un grupo es muy pesado La verdad es que yo dejé los grupos muy joven Muy joven porque tenía 40 años Cuando me vine aquí y empecé a ser la directora de primaria Ya sé, no te digo cuántos porque son muchos No creemos que sepan ¿Y cuántos años dio clase? Di clases 17 años ¿Y su mejor experiencia? De haber dado una experiencia que recuerde así que la cargue en el corazón De haber dado clases Una experiencia, fíjate La cargo en el corazón Y esto, para bien y para mal, ¿no? De todas maneras Un chiquillo Al finalizar el curso siempre te hacían una composición De que te parecieron las clases ¿No? Y un chiquillo de sexto Me escribió que mis clases eran fantásticas Maravillosas, impresionantes Que le encantaba la historia Y me puso abajo Pero cuando te enojas te pones así Y dibujó a Julio O sea que imagínate Nunca se me olvidará Nunca se me olvidará Y a pesar A partir de esas experiencias También vas cambiando ¿Sí? ¿Entonces si era maestra enojona? ¿Qué le hacía enojar? Ah, pues me enojaba cuando no cumplía Pero bueno, cuando eres joven Eres mucho más impetuoso Y mucho más ¿No? Los años se calman Oiga, y platicábamos un poco en la mesa anterior Sobre el papel de las mujeres En la historia en general Específicamente un poco en la independencia Y en la historia prehispánica Y cómo se ha borrado La participación de las mujeres en la historia Y yo quisiera ver Si usted tiene alguna idea De cómo se puede enseñar Sobre todo a las niñas Porque yo recuerdo Cuando yo iba en la primaria Pues la historia era un puro O sea, yo jamás me pude conectar Con mucho de la historia Porque no sé si no me veía yo reflejada No existe mucha de la historia de las mujeres Y qué participación tuvieron Dentro de la historia No se conoce ¿Cuáles son sus...? Yo creo que también depende De la escuela en la que estuviste Estuve en una tremenda Pero... Y yo estuve en una increíble Seguro es por eso Y sigo en otra igual Sí Entonces esto... Para nosotros siempre fue importante El papel de la mujer En cualquier momento de la historia Desde antes de la prehistoria Siempre tuvo un lugar muy importante Y creo que muchas cosas No se hubieran hecho Si no hubieran sido por las mujeres Lo que pasa es que la historia La escribieron los hombres Y entonces nos hicieron a un lado Como muchas cosas Pero afortunadamente En este momento Estamos tomando como fuerza No para competir Sino para ser iguales Claro Y que nos tengan en cuenta Lo que sí hemos hecho en la historia Totalmente Que ha sido mucho Claro ¿Su personaje histórico favorito? Hijo ¿O quién la guía? Mi personaje histórico Cualquiera Sea hombre Sea mujer Sea quien sea Y hijo Si te digo la verdad A lo mejor Yo creo que Lenin Fíjate ¿Sí? ¿Por qué? Porque va muy de acuerdo Con la forma de sentir Pensar Y ser Que yo tengo ¿Y cuál es? Pues igualdad De derechos Entre hombres y mujeres El pueblo es muy importante Si no hemos mejorado Es porque el pueblo Siempre ha estado relegado ¿Sí? Entonces Yo creo que Lenin En su momento Lo hizo bien Ya no hablo de después ¿Eh? Hablo de Lenin Y creo que lo hizo bien Y que rescató A la Unión Soviética En un momento Muy complicado ¿Sí? Y Eso Básicamente Y ya para dejarla ir Usted también Ha hecho historia A lo largo de su De su vida Y sigue haciendo historia Si yo le preguntara ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia De Mari Carmen? ¿Desde cuánto quieres Que te cuente? Desde donde usted Se sienta cómoda Entre más mejor Pero ¿Ah, sí? Sí Bueno Resulta que Yo no nací en México Nací en España Pero vivo en México Desde los siete años O sea que soy mexicana ¿No? Además soy mexicana Porque quise serlo Me nacionalí ¿Sí? Entonces esto Cuando llegué a México Yo nací en un lugar De España Que se llama Cantabria Pues que en realidad En aquellos entonces Era un pueblo Aunque era una ciudad Era un pueblo Cuando yo llegué a México Bueno No tenía ni idea De lo que era Un país como este ¿Y se acuerda En el momento que llegó? Sí Sí Llegué a Veracruz De hecho me embarqué Cuando El mismo día Que cumplí siete años Sí Llegué a México Mi papá ya estaba en México Llegué a México Ya Veracruz Me pareció impresionante Pues cuando llegué Al Distrito Federal Escuso decirte La televisión Yo nunca en la vida Había visto una televisión Bueno Era algo así como Yo decía Pero ¿Cómo se meten ahí? Sí ¿No? Y bueno Había programas Muy sanos ¿Sí? Que podía haber Cualquier persona De cualquier edad Y bueno Mis padres Vivieron una guerra civil En España Por lo tanto Eran gente liberal Con ideas Verdaderamente Avanzadas Para la época Y así nos educaron ¿Sí? Y me imagino que por ahí Van las tendencias Que tengo Y el ser siempre Un poco rebelde El decir Bueno pues yo Quiero hacer esto Y lo hago ¿No? Y sigo más o menos Igual Qué bueno que no se le quitó Pues sí Con los años Y así sigo Entonces bueno Estudié en el Colegio Madrid Trabajé en el Colegio Madrid Estudié la normal En las Vizcaínas No estudié En la En la normal oficial Y inmediatamente Entré a trabajar El primer año que trabajé Trabajé en una escuela activa En el Tecrolí Que en aquellos entonces Empezaba Y era una super escuela No sabes todo lo que aprendí ahí ¿Sí? Porque te enseñaban Para ser escuela Maestra de escuela tradicional ¿No? Y al entrar en una escuela activa Híjole Se te abre el mundo Y todo lo que puedes hacer Y todo lo que pueden hacer Los niños ¿Sí? Que no tienen que estar sentados En una silla Sino que pueden ser partícipes De su educación ¿No? Entonces eso me ayudó mucho Después fui al Madrid Estuve 15 años Trabajando en el Madrid Y después me vine aquí Y la verdad es que llevo 32 años aquí Ya no los dijo Qué bueno ¿Y volvió a España? Sí Sí ha vuelto Pero ¿Su casa es acá? Mi casa es esta Aquí me casé Aquí subió a mis hijos A mis nietos Para mí México Es mi país Maestra Pues le agradezco muchísimo Haber estado aquí con nosotras No pues muchas gracias Ha sido un placer Conocer su historia Y todo lo que ha hecho Por este país Y por las niñas Y los niños Muchas gracias Y gracias por recibirnos aquí también Es el lugar donde todos estamos muy a gusto ¿Verdad? Sí, está precioso además Le doy un abrazo desde aquí Porque no podemos Igualmente Pero se lo agradezco muchísimo Gracias a ti Muchas gracias Pues es todo por este aquelarre Nos vemos el próximo miércoles A las 10 de la noche Soy Renata Turrent Y muchas gracias por habernos acompañado Preguntas inesperadas Respuestas sorprendentes